Pues no pensé que fuese a hacer un vídeo como este, pero lo voy a hacer y vengo, ostras, ojo a pestaña lo que os voy a decir, vengo a defender a los Game Awards. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, os lo cuento. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que quiero, ya lo he dicho, defender un poco a los Game Awards. Creo que los Game Awards tienen muchísimas cosas buenas, es que es verdad que igual yo también he pecado un poco de hater porque siempre me centro un poquito... A ver, los Game Awards son lo que son, al final es un evento que trata de premiar los videojuegos. Bueno, no tanto a los videojuegos como a los creadores de los mismos, cosa que creo que todos deberíamos agradecer, ¿no? Que haya eventos de este tipo que lo que hagan es premiar a aquel que está detrás de eso que nos ha hecho disfrutar y alegrarnos este año. Bueno, creo que son gente que merecen una recompensa como esta por su trabajo, en ese sentido creo que está muy bien pensado el tema de los Game Awards. Otra cosa, otra cosa muy distinta es que luego los Game Awards pues se vayan por las ramas o tengan mucha publicidad o haya patrocinadores o esté un poco más sesgado. Pues sí, pues bueno, pues vale, pues lo hemos dicho muchas veces. Yo por eso digo que a mí no me da validez que un juego se lleve el goti, ¿vale? Yo no digo que un juego se lleve el goti, quiero decir eso es dogma y para mí ese juego es el goti porque se lo han dado los Game Awards. No, pues ya lo he dicho muchas veces, en absoluto considero que esto sea así, no es más que otro premio más, otra visión más, pero en este sentido, pero no es solo un premio más. Y aquí es donde vengo a defender a los Game Awards, ¿no? Más allá de los errores que se puedan cometer en ese evento o lo que nosotros consideremos que así lo son. Vengo a defenderlos porque creo que son importantes. Sí, ya lo he dicho, son importantes, son importantes. Quiero decir, dan una visibilidad a los videojuegos, eso es bueno, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que darle una visibilidad a los videojuegos es algo positivo. No solo le dan una visibilidad a los videojuegos, sino que normalizan a los videojuegos como arte y como algo considerado a ser premiado y creo que eso, creo que también estamos de acuerdo todos, que es positivo. Creo que los Game Awards se centran mucho en aquellos que se esfuerzan por traernos año tras año grandísimos juegazos que luego nosotros disfrutamos. Premiar a esa gente creo que también es algo bueno. No solo eso, sino darle de cara al mundo entero una visión más profesional y, ¿qué coño? Pues más similar, como siempre decimos, a los Oscars. Es decir, que los videojuegos también pueden tener esa presencia, también pueden tener ese caché. Eso creo que también es positivo. Bueno, ya habrá gente que diga, bueno, esto no porque el enfoque tal... Bueno, sí, vale, pues son matices, pero creo que en líneas generales todo eso es algo positivo. Y os voy a decir otra cosa. Yo estoy viendo a la gente ilusionada con los Game Awards y creo que eso también es algo positivo. Estoy viendo a muchísima gente que dice, ostras, tengo ganas de los Game Awards, a ver qué anuncios hay, qué sorpresas, como cualquier evento, como cualquier E3, como cualquier lo que sea, Nintendo Direct, Street of Play, Xbox Inside o lo que sea que tenga que venir. Joder, esa ilusión y unirnos todos creo que también es algo positivo. Creo que el que nos juntemos la madrugada, que todos estemos ahí despiertos a las 2 de la madrugada. Esto será mañana, ¿no? La madrugada de mañana. Es decir, ya el día 10 estaremos todos juntos en un canal, reunidos, con las ganas de ilusionarnos por el mundo de los videojuegos. Creo que esto también es algo bueno. Creo que todo esto en su conjunto es algo positivo. Y ya no solo eso, sino darle también espacio a juegos indie, darle también espacio y reconocimiento también a juegos menores, a desarrolladoras más pequeñas, también a las grandes, por supuesto, pero creo que todo eso también es algo bueno. Y que le eches, que haya anuncios y que no solo quieran dar los premios, sino que haya una persona detrás como Jeff Kelly que se preocupe en este sentido. Y ahora parece que estoy santificando y beatificando al Señor, pero no, tampoco es eso. Pero sí que se preocupe de contactar, porque esto tiene que ser un curro descomunal, de contactar con 2.000 millones de desarrolladoras y empresas para tener anuncios exclusivos, para dárnoslos a nosotros. Joder, eso es positivo. Y claro, también vengo a hablar un poco del Jeff Kelly, del señor Doritos, como le llaman. Es un señor peculiar y es un señor que, bueno, pues hace muchas cosas con las que yo puedo no estar de acuerdo. Pero también tengo que reconocer que es una persona que ha hecho mucho por la industria del videojuego. O sea, es una persona que está metida en prácticamente todos los eventos multitudinarios de videojuegos. Que si en el E3, que si en tal, que si en los Game Awards, que hace mil eventos al año este señor, los Summer Game Fest que hizo y tal, coño, o sea, al final nosotros disfrutamos de todo lo que hace ese señor. Nos caiga mejor, nos caiga peor, tome mejores, peores decisiones a nivel publicidad, sus gustos, sus... La gente que... Bueno, da igual. O sea, al final creo que hace cosas que nosotros siempre nos llevamos algo positivo de ello. Siempre, ¿no? Sí, tiene dinero y es publicidad. Sí, 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 sí. Pero nosotros, oye, nos beneficiamos también de eso. No vamos a mentir, ¿eh? No seamos hipócritas. Creo que nosotros también salimos beneficiados de todo eso. En el sentido de que, como digo, joder, qué bien, estamos una noche juntos y disfrutamos de ese evento juntos. Eso es bueno. Entonces, quiero decir con esto que los Game Awards quizás los hemos demonizado demasiado. Los hemos demonizado demasiado es porque, como ya he dicho, sí que es verdad que los Game Awards, originalmente, y su función principal es ser un evento de premiación a los diferentes creadores de videojuegos y, bueno, todo lo que involucra a la industria del videojuego, no solo creadores, compositores, actores, incluso, yo qué sé, ¿vale? De todo. De todo, ¿vale? Se junta ahí para todo esto. Incluso también a los propios jugadores. A mí esto me importa un bledo, como bien sabéis, el tema de los eSports. O sea, yo estoy cero metido en este mundo. Pero ahí está. También incluso a los propios creadores de contenido tienen su espacio y demás. Joder, yo creo que muchas veces, y lo digo también por mí, ¿eh? O sea, esto es una reflexión y una autocrítica hacia mí, también os lo digo. Creo que a veces se nos va un poco de las manos la crítica con este tipo de eventos, con este tipo de cosas. Os lo digo muy sinceramente. Porque yo al final, hostia, es que me pongo a pensar y digo, ostras, es que tengo ganas. Es que me apetece los Game Awards. Y es que, aunque luego sean una decepción, porque casi todos los años es verdad que no es que lleguen a cumplir con las expectativas, ¿vale? Es verdad. Y suelen ser un poco decepcionantes y en algunos momentos un poco soporíferos. Bueno, pues no son perfectos, ¿vale? Sí, sí, sí. En eso estamos de acuerdo todos. Pero yo, al final de cuentas, yo me reúno con un poco de ilusión. Y yo estoy esperando ese evento. Y yo me veo y digo, joder, que tengo ganas. Joder, que estoy impaciente. Y a mí esta ilusión me gusta. Me gusta tener esta ilusión. A mí tener esta sensación, estas emociones, esto no es malo. Porque luego la decepción que yo me pueda llevar, bueno, yo por cómo soy como persona, ¿no? Pero la decepción que yo me pueda llevar en el evento, a mí no me va a repercutir. Porque yo voy a pasármelo bien. Y si no me lo he pasado bien, pues nada, al menos he echado el rato, ¿sabes? Y ya está. O sea, el tiempo tampoco me lo va a hacer perder. Porque soy yo el que elige ver ese evento. Pero sí, básicamente lo que quiero decir es eso. Que no los veo tan mal. Ya en tema premios, categorías y tal, bueno, pues es otra historia. Pero creo que tienen muchas cosas positivas. Y creo que también tenemos que valorar eso. Creo que también hay que darle un valor a todo eso en los Game Awards. Vamos, pienso yo. Yo creo que sí, pues al final este pago lo hace por dinero. Pues seguramente lo haga por dinero, no por amor al arte. No lo sé, es que lo... Imagino que lo hace por pasta. Porque es el señor publicidad, el señor Doritos por nada, ¿sabes? Pero sí, sí, quiero hacerme esa autocrítica. Creo que igual me excedo muchas veces cuando digo, no, los Game Awards son una mierda. O los Game Awards, los Game Awards, bueno, pues tienen sus cosas buenas. Las tienen. Y creo que negarlo es absurdo. No vamos a ningún lado negando que los Game Awards tienen parte positiva. Sí que la tienen, claro que la tienen. Sí que la tienen. La visibilidad que da del mundo de los videojuegos es positiva. El reconocimiento que le da a la industria es positivo. La ilusión que nos genera es positiva. Los anuncios que nos pueda dar, unos mejores, otros peores, acaba siendo, pues si hay alguna gran sorpresa, es positivo. Todo eso es positivo para nosotros, para la industria, para el videojuego, para la imagen, para todo. Es positivo. No es perfecto. Pues no. Pero no. Pero es positivo. Yo creo que en mi caso veo la balanza más positiva que negativa con los Game Awards. Y no porque crea que vayan a ser la polla o porque vaya a ser un gran evento, sino por lo que representan. A mí validez, como ya he dicho, no le dan. O sea, quiero decir, para mí no es un referente, no es un paradigma, no es algo que obviamente me vaya a servir como argumento de autoridad. No, ya está. O sea, es un evento más y ya, pero tiene lo que tiene y eso también hay que valorarlo. Básicamente digo eso, que si lo que queréis premios buenos son los YouTube Game Awards. Recordad que podéis seguir votando hasta el día 11, por cierto. Así que bueno, pues simplemente quería decir eso. Igual es un video un poco innecesario porque tampoco os he contado nada. Es una pequeña reflexión personal, un poco de autocrítica. Y nada, simplemente quería comunicar lo que pienso acerca de los Game Awards porque es verdad que les metemos mucha caña. Es verdad, es verdad. Tendemos a eso, también os lo digo. Y claro, a mí me duele. Me duele ver que estoy también dejándome llevar por esa tendencia y no me gusta. A mí lo de las tendencias a mí no me gusta dejarme llevar, no me gusta dejarme arrastrar. Y tampoco me gusta ser así, en plan todo destructivo y ya está. Y no aportar ni sumar. O sea, a mí lanzar una crítica que lo único que hace es destruir, a mí me parece que eso es de personas que no valen, que no sirven. Una persona que sirve y que vale sabe lanzar una crítica constructiva, no destruir. Una persona que destruye para mí no vale para nada. Y sinceramente creo que yo he hecho parte de eso y no quiero ser parte de eso. Así que nada, simplemente eso. A veces la cagamos, ¿vale? Ya está. A veces cometemos errores, a veces la liamos y no pasa nada. Está bien si te das cuenta a tiempo y puedes decir, hostia, pues a lo mejor aquí pincha un poco, ¿no? Ya está, pues no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mientras estés a tiempo de arreglar las cosas, no pasa nada. Todo tiene solución. Y nada, los Game Wars, como digo, pues no son perfectos. Tienen sus errores. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Hay cosas que me parecen mal directamente. No es que no esté de acuerdo, es que me parecen hasta mal. Pero también tienen muchas cosas positivas. Y bueno, pues quería decirlo porque me centro tanto en lo puto negativo que los que no, no corresponden. No corresponden. No creo que sea apropiado, ni bueno para nadie, tampoco. Ni sano, ¿eh? Ni sano, también os lo digo. Así que ahí está, gente. Decidme qué pensáis vosotros al respecto y bueno, pues que nos vemos pasado mañana. Mañana, bueno, mañana de por la noche, 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 noche. Mañana a las dos. Mañana, pasada la noche, la madrugada, a las dos de la mañana. Ya día a día nos vemos para ver ese evento juntos en directo. A ver si de verdad nos ilusionamos. Y oye, ¿estas palabras han servido para efectivamente algo? O a lo mejor me he equivocado con este vídeo muy rotundamente. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo. Hasta la vista. Chaito. 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 Gracias por ver el video.